Ante las campañas contra el mosquito transmisor del dengue, mucha gente se da a la tarea de limpiar sus predios de basura orgánica como hierbas, ramas y árboles, por lo que son las direcciones de la ecología y servicios públicos las encargadas de recolectar estos desperdicios, informó José Anzueto Villanueva, director de servicios públicos municipales. Hay dos direcciones que nos abocamos a levantar este tipo de desechos, una es la dirección de ecología, en la cual pueden hacer su reporte, y la otra es la dirección de servicios públicos, que somos nosotros. Anzueto Villanueva explicó que es difícil mantener las calles limpias de basura orgánica, ya que la gente no participa en los programas diseñados para esto, y prefiere sacar sus desechos a cualquier hora, para lo cual tiene que acudir personal de servicios públicos, pues es un deber del ayuntamiento el recolectar estos desperdicios. Aquí hay una cuestión que yo sí quisiera manifestar, nosotros hicimos campaña por dos semanas y después las siguientes tres semanas estuvimos trabajando a base de reportes. Las dos primeras semanas las iniciamos el 13 de agosto y finalizamos el 26 de agosto. Se pasó avisando a las colonias, se avisó a la gente, la gente sacó sus desechos a destiempo muchas veces, tan es así que nosotros hicimos un acopio de 82 toneladas de basura. Mucha gente sacó sus cosas a destiempo y fueron las tres semanas siguientes que en base a reportes estuvimos atendiendo, pero pues no es lo mismo llevar un sistema organizado a estar levantando de un lado a otro. El funcionario comentó que en breve comenzarán a aplicar sanciones a las personas que al sacar su basura los días que no le corresponde invadan las banquetas y calles, ya que esta práctica ha ido creciendo entre la población con los resultados negativos en cuanto a imagen y contaminación que ya se conocen. Y se está trabajando sobre una reglamentación. Uno, yo sí quisiera decirle a la ciudadanía que de acuerdo al reglamento de construcciones, la acera o banqueta es vía pública, no genera ningún derecho real ni posesorio de nadie, es una vía libre y debe de estar, como ya lo dije, sin obstáculos, no debe de haber ningún obstáculo. Esto implica también basura. Se van a afinar los reglamentos y se va a poner especial énfasis en esto. Hay un horario en que la compañía que recoge la basura, recoge su basura, la basura doméstica y es nocturno. Lo que tiene que fijarse la gente es qué días pasa en su colonia y nada más en la noche va a sacar su basura. La persona que tenga basura afuera, pues de acuerdo a esto probablemente va a recibir alguna sanción. Por último, manifestó que es necesario el trabajo conjunto de la población con las autoridades para mantener la ciudad libre de focos de contaminación, sobre todo ahora con el dengue, ante lo cual se tienen que eliminar todos los posibles criaderos de mosquitos para que esta enfermedad no siga creciendo en la isla. Se va a afinar este detalle porque al final de cuentas cada quien es responsable de sus desechos y todos se lo están pasándoselo al ayuntamiento. El ayuntamiento como un servicio se está haciendo, porque nosotros debemos de cuidar la imagen de la ciudad, pero también pedimos la cooperación de los ciudadanos. También es una cuestión cívica y ética que tenemos que ver y en este caso es una cuestión con la que ya tenemos que vivir porque hay que cuidar también los receptáculos de agua por las cuestiones de la proliferación del mosquito. Nosotros debemos de evitar cualquier lugar donde se acumule agua, cualquier espejo de agua que permita que el mosco pueda tener un criadero. Entonces nosotros ya lo debemos de hacer de manera permanente por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestra comunidad, por Cozumel. Esto es por todos y para todos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.